Miren lo que tiene de bueno este lugar es que tiene piletas por si quieren venir a pasar en familia si tienen los armaditos mira pinchamos de vuelta no? que sangre miren que lindo el lugar la verdad esta hermoso, ahi esta tiene un piquecito miren lo que es el muelle esta hermoso bien iluminado para pescar a la noche estamos sobre la costa del Guazú Impescable no jajaja 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 hola gente bienvenidos a un nuevo video en este caso va a ser de 3 experiencias de pesca que tuve la primera es el camping lico en Ibicui este lugarcito que tiene pileta que es hermoso la segunda es el camping El Trébol en Ibicui y la tercera el camping El Molino en el segundo puente así que nada, ahí les voy a mostrar un poquito las tres cosas, es un video muy corto pero lo quería compartir igual para que vean estos lugarcitos muy lindos y bueno nada, espero que disfruten el video les voy a pedir por favor a la gente de siempre que ayuden antes de irse del video con un me gusta porque viene medio flojita la cosa así que depende de ustedes que sigamos creciendo un poquito, así que por favor les pido que me ayuden con un me gusta bien furioso a la gente nueva que se suscriba y bueno, vean estos lugarcitos nuevos es un videito corto como les dije pero ojalá que lo disfruten, les mando un abrazo a todos bueno, acá los dejo con estas tres experiencias miren el asadito que me mandé estoy acá en el camping Lico, en Ibicui ya tengo un videito acá la verdad que es un lugar que está impecable miren ahí les he mostrado un poquito está armadita la carpa está todo iluminado de punta a punta y bueno para que conozcan y vean igual yo mañana les voy a mostrar de día es un lugar muy pero muy lindo tiene la casita rodante esa también para alquilar y bueno al que no me tenía fe miren lo que es el asadito como me quedó 20 puntos así que ahora vamos a ver si sacamos algo ya están las cañitas tiradas solamente vine a buscar la boba así que le puse un poquito de salamín ni siquiera tuve tiempo para hacer masa así que bueno si se da les voy a mostrar un poquito y si no les voy a mostrar un poquito las instalaciones para que vean yo la vez pasada cuando vine está en la pesca de boga tremenda así que vamos a ver si sacamos alguna después les voy a mostrar los baños les voy a mostrar todo la verdad que está hermoso miren tiene el muellecito bien iluminado hasta allá está el fondo no se aprecia muy bien porque tengo poca luz pero bien armadito el muelle todo bien iluminado ahí está ahí encarné para la boga vamos a ver si clavamos una yo lo que hago es cortar el salamín bien chiquitito en daditos del tamaño de un maíz y lo encarno tres pedacitos en un anzuelo bien chiquito o en un triple miren un babrecito están a pleno el babrecito con el casito de salamín le tiramos al agua enseguida y vamos a ver si sacamos una boita ahí está un babrecito me parece acá está con salamín está jodiendo desde hoy allá encarné otras las otras cañas con harinado a los primos con trampas M&M y acá sí ah un chanchito armado al que pregunta siempre en los videos por qué se dice chancho armado no sé se llama así ahí está vamos a encarnar de nuevo a ver si agarramos alguna boita les doy un consejo cuando pesquen boga saquen la brazolada de unos 10-15 centímetros desde el plomo ven como ven ahí ahí se nota sale de acá desde el plomo queda abajo y después la otra brazolada la ponemos donde tendría que estar abajo entonces quedan los dos anzuelos abajo para la boga y rinden muy bien miren como pica está picando ahí le hace un babrecito que es ahí me fijo si era un babrecito con salamín están a pleno los babrecitos a esta hora por lo menos para divertirse se va al agüita a ver sacamos otra miren lo que tiene de bueno este lugar es que tiene piletas por si quieren venir a pasar en familia si tienen chicos que no jodan mientras uno pesca los pueden internar ahí en la pileta miren está buenísimo es un camping súper económico acá tienen pileta para los chicos y ahí todo pileta para los grandes por si se quieren meter al agua y ahí no se llega a apreciar bien porque tengo poca luz pero hay todo hamacas y toboganes para que jueguen los chicos también está buena es una alternativa muy copada tiene sombrilla y se sale caminando por ahí y allá donde se ven las lucecitas esa que está donde está mi dedo ahí ya está el río así que lo tienen bien cerquita está buenísimo ahí está los juegos para los chicos ahí me acerqué ahí está la hamaca ahí están los jueguitos así que bueno ya saben del otro lado también hay hamaca otra cosa muy copada que tienen es que tienen las canillitas acá con las parrillas y tienen todos los banquitos todo ahí cerca del muelle allá también hay un quincho muy grande eso también está muy bueno un otro pico un afulo para ver si que los armaditos vas a poder tener pero hizo un un pico decía que iba a tirar la caña abajo otro va a ver blanco a full con el salamín ahí está a plena la baleadita chiquitos pero bueno para divertirse ya vieron un poco lo que es el camping tiene proveeduría también que tiene absolutamente todo y son precios súper económicos en la entrada así que está bueno de día se pesca muy bien el tema que yo ya me tengo que ir pero bueno por lo menos conocieron un lugarcito nuevo yo ya tengo un video acá y se pesca muy muy bien buen día gente vamos a pescar un lugarcito nuevo la tenía que pasar a buscar a Bechi y a Martín a las 6 me quedé redormido son las 7 y media así que ahí junto a todos y los voy a buscar a los chicos vamos a ver si hacemos una pesca linda ahora les mostramos soy un desastre me quedé redormido en teoría vamos a buscar la variada al camping El Trebol un lugarcito nuevo en Ibihui es un lugar muy lindo que se da muy bien todo absolutamente todo así que vamos a ver que sale allá ahora sí ya estoy por pasar a buscar a Bechi y a Martín y nos vamos a ver que pasa así que ahora nos vemos mirá Bechi pinchamos de vuelta no? que es que es mire dos ruedas pinchadas la que pinchamos el otro día allá y una más pero bueno ahora emparchamos y vamos a hacer esa pesca la tercera la vencida vamos mira que lindo el lugar la verdad está hermoso acá está Martín Tincho vamos a la pesca está hermoso todo hecho todo bien todo bien ya está ya tenemos el auto emparchado ahí vamos a armar las cañitas le vamos a tirar la boga vamos a tirar con harinado a ver si se da alguna carpita y a la variada vamos a ver que sale ahí está de hecho tiene un piquecito el lugar está hermoso hermoso está jodiendo ahí que encarnó con la masa de ajo se le fue o bien está hermoso fue la línea que cortó ahí Martín también tiene una isla que se pueden quedar que tiene un remancito que está muy lindo pero bueno empezó a correr el agua y nos corrió así que vamos a vamos a buscar algún otro lugarcito así que quédense en el video que algo vamos a pescar como hacemos siempre y si no les voy a mostrar otro lugarcito nuevo muy lindo el lugar igual mucho verde miren lo que es esto ahí está el puentecito que les había mostrado ahí está ya estamos acá vinimos al final al final al camping en el molino me encarné con la línea de los primos con el fíder este que hice yo con los maíces como a veces sacamos algo el lugar está impresionante tienen parrellita juego para los nenes también tienen ahí quinchito todo muy bien cuidado y de hecho como lo ves está medio flojo está espectacular la sombra para explicar lo que está haciendo la verdad que estamos 20 puntos como los dios falta el pique nomás pero ya estamos hechos seguramente la terrecita algún pique antes de irnos pero miren lo que es el muelle no hay nada de enganche ahí está Martín que tiró recién con harinado así que vamos a ver ahí ya tenemos todas las cañitas encarnadas se puede tirar solamente una caña por persona bueno ya saben queda acá en la descripción del video también el número de este que nos vinimos de allá está de baby queen ¿viste en chun? ¿eh? ¿cómo lo ves? ¿al qué? te la da la mano no tiene fe pero bueno viene de hoy diciendo vamos a ver está hecho pero bueno vamos a ver si sacamos algo miren lo que es el muelle está hermoso bien iluminado para pescar a la noche estamos sobre la costa del Guazú impecable quenchito todo acá tienen un refugio también que está muy lindo por dentro por si se quieren meter acá por si hace frío o algo pueden armar la carpita acá adentro está muy lindo de acá se ven las cañas tienen luz adentro del cozo y todo seguimos pero bueno está muy flojo el pique lo que sí les recomiendo a los que pescan carpa me preguntan es que le dejen siempre el freno o la estrella libre cosa de que lleve que coma y lleve tiene que estar bien regulada les va a servir el consejo este para los que me preguntan vamos a tirar acá una bollita con salamín a ver si agarramos alguna taru ya no sabemos qué inventar pero bueno viene floja la pesca pero le vamos a meterla mejor como hacemos siempre no ¿vieron eso? ¿vieron eso? no puede mirante la coloco mamá marce si estás viendo esto mandame una bolla de nuevo porque para el mo eso fue eso fue ahora sí cortamos y volvamos la segunda eso es tiro de taru y el de hoy tiro de pájaro a alguno le pasas alguna vez de dejar la bollita calcada en algún lado de hecho que flojo que viene no está difícil pero algo va a salir la fe está intacta vamos a ver si acabe una taruchita vamos la línea ahí bien atada porque si ha pegado alguna taru y la esperamos la esperamos te tiene el perón ¿no? vamos boludo vamos a tirar un señorito a ver si agarramos alguna taru no hubo caso le tiré con este señorito que es una cucharita con una gomita de redfish pero no no hubo caso ni las taruchas comiendo ya saben este señorito anda muy bien para pescar taruchas los que les gusta mire mire como le están dando la en la bollita debe ser alguna bollita porque como pica ahí está mire mire no se quiere enganchar igual capaz que está el pica acá la bollita capaz que está el pica acá no capaz que están acá ahí está becho tirándole la taru el lugar está hermoso pero no hay caso bueno te diste un pescado zapatero nunca yo no puedo creer con lo poco que nos conformamos hoy en día a nada bueno gente nada esto fue un video cortito de dos lugarcitos que estuve recorriendo el primero en el camping Lico en Ibicui la verdad que es un camping muy muy lindo que tiene pileta así que para la gente que tiene familia que tiene chicos está bueno como alternativa y de ahí me vine o sea lo hice de forma directa pero les cuento que de ahí me vine con Martín y con Bechito nos venimos por acá para primero ¿dónde fue que fuimos? ah un camping el trébol y bueno de ahí nos corrió el agua y terminamos acá en el camping el molino los lugares son todos geniales son hermosos pero bueno no se dieron las condiciones ya saben como es la pesca a veces se da a veces no se da así que bueno gracias a todos por la buena banda aprovecho a Martín y a Becho a los dos a mandarle saludos que siempre me escriben y me dicen saludos a Becho de mi parte saludos a Martín de mi parte así que bueno ya saben acá de parte de los suscriptores del canal les mandan saludos siempre saludos gente saludos míos ahí abrazo así que ya saben ahí están los saludos que siempre me dicen dale saludos a Martín dale saludos a Becho acá quedan los saludos y bueno nada un videito cortito un videito más instructivo si se quiere pero bueno ya saben ayuden con un me gusta que hay un montón de visualizaciones en el canal pero no hay muchos me gusta no se si porque no les gusta o porque les da fiaja darle un me gusta pero denle que ayuda un montón suscríbanse activen la campanita que pasan por el canalcito de Becho de esas pescas de Martín Carensi y bueno nos estamos viendo en el próximo video suscríbanse vamos suscríbanse chancha chancha